El consorcio CERTRAVI reportó que durante el año 2014 en Villavicencio, 550 fueron los conductores que recibieron multas, sanciones e inmovilizaciones por tomar el volante después de haber ingerido licor, cifra que evidencia la reducción del 47% ante los 951 que hubo en el 2013. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, señaló que además de que las cifras totales disminuyeron, los números también evidencian que al pasar los meses se fueron reduciendo los comparendos, pues la gente poco a poco ha venido tomando conciencia de las consecuencias que acarrea el conducir bajo los efectos de alcohol, pues no solo es peligroso para quien conduce, sino también para todos los demás actores de la vía. Los meses en donde más se presentaron las infracciones fueron durante febrero, marzo y enero, con 75, 70 y 69 casos respectivamente, mientras que en noviembre, con 32 infractores, al igual que en octubre, fueron los meses donde los ciudadanos más se acogieron a la norma. Gracias.